Bueno, qué arte que tiene Andalucía. Así es que tiene arte por los cuatro costados. Y a nosotros nos gusta resaltar mucho porque somos andalucés y tenemos que realzar nuestras cosas. Y la gente que hace llevar también a los extranjeros y a todo el mundo nuestro arte de nuestra Andalucía. Así que le damos por ello la gracia y la bienvenida a Ana Mariscal que lleva todo eso cuadro flamenco de Andalucía. Lo lleva aquí también desde la localidad. Y que eso es muy importante y que a lo mejor hay gente que dice bueno, hemos tenido un espectáculo, que hubo caballo, que hubo, qué bonito, qué no sé cómo, pero ¿quién está detrás de mover todo eso? Pues los managers, ¿no? Por eso le damos la bienvenida y la gracia también por estar aquí. Bienvenida. Qué ganas tenía yo de que venga aquí al estudio. Hola, buenos días, Elena. Dice, ya me entrevistaste, pero es que hay que realzar muchas cosas. Claro, y se quedan atrás. Claro, porque había que darle su protagonismo a la peña flamenca. Y eran todos los que habían venido de fuera para actuar. Pero tú sabes más de eso que yo, porque llevas toda la vida prácticamente, ¿no? Llevo 40 años con el grupo. Llevo 40 años, pero yo antes lo hacía, lo hacía yo. Me subía también en el escenario, me subía antes ya, ¿no? Porque me dio un coche y un porrazo en la rodilla y ya no me podía yo. Entonces ya me dediqué nada más que a llevarlo a ellos. Como yo suelo decir, que lo llevas en vena, vamos, lo llevas en vena, porque tengo andaluza, Dubrique, además, un bonito Dubrique de Cádiz. Yo he enseñado en Jerez de la Frontera, lo mismo mis hijos que yo también. Lleva de los Caballos, que es más bonito que hay. Sí, entonces el cuadro flamenco alto de Andalucía, desde que mi hijo tenía 7 años, empezó con Pepe Ortega a hacer lo que hacía con la guitarra y de ahí se fueron a estudiar a Jerez, a la línea y ha costado mucho, pero ahí están. Claro, ¿y cómo fueron esos comienzos? ¿Tú recuerdas esos comienzos como fueron de montar esta empresa, que hoy día ya hasta la lleva tu hija y todo? Lo llevas a mi hijo, pero esto cuesta mucho, porque aunque lo lleve a él, tengo que estar yo para decirle más o menos cómo van las cosas, porque están acostumbrados, entonces tengo que estar yo ahí. Claro, ¿y los contactos de esto también tienes que tener? Los contactos es que tengo un móvil nada más que para ellos, y me llaman a mí y yo se lo comunico y se los preparo y ellos van y ya está. Y el que le paga hacienda. ¿Cómo son estos espectáculos? Por ejemplo, porque hay, tú imagínate que hay, por ejemplo, una boda o un cumpleaños y entonces te llaman para contratarte unos artistas, que como hemos hablado antes, depende del presupuesto de cada uno. Pero si tenemos un gran presupuesto que con alegría, ¿cómo puede organizarse uno de estos espectáculos para dejar la gente con la boca abierta? Ah, ¿cómo se lleva esto? Con la boca abierta se le hace, a los extranjeros se le hace de una forma, porque ellos quieren alegría, nada más, y para las peñas se hace de otra. Entonces yo el otro día quería que lo fueran hecho un poquito para los extranjeros, que no había mucho, pero empezó Salvador de la Peña a decir que no había tiempo. Bueno, porque también empezaron un poco más tarde. Sí, es verdad. Entonces se comprende que tienen que trabajar todos. Y entonces se le hizo lo demás que, bueno, se hizo un poquito una salida con Castañuela y eso, para que vieran un poquito de alegría y calentar. Y ya después empezaron con el baile flamenco, que bailó Vanessa Ramírez. Sí, puedes mencionarlo a alguien si quieres, porque es muy bonito mencionarlo. Ahí está como es. Oh, espérate que me acuerdo que estoy nerviosa. Me lo queda mucho. Es verdad que para acordarte de todo, si nos pasa a nosotros, es verdad, cuando lleva tanto... Así que Ruiz bailó taranto, Eva Seteño bailó soleal y Sergio Bullón, el yuyo, bailó alegría. Y después terminaron por bulería, que nos hicieron la bulería nada más que una pincelada nada más, porque no había tiempo. Entonces lo que te quiero decir es que son todos profesionales, todos los hacen muy bien, pero faltaba mi hija que se había echado la termosmilla en los pies. Ah, vaya, pobre. Y lo podía, lo podía. Se iba otra por ella y ahí estamos. Y nos faltan trabajitos, en el verano nosotros los tenemos más flojos, porque nosotros no somos de restaurante ni de... Ni de bicicleta. Ni de cosas grandes, ¿no? De cosas privadas, fincas y... De cosas grandes, va un grupo grande y eso no lo pueden pagar los restaurantes. Además, los restaurantes van una guitarra y una cantando, o uno cantando y hacen el avión. Y eso no es lo que quieren los extranjeros. Los extranjeros quieren ver trajes y... Y a ver cómo meten ahí el espectáculo de caballo, viajando los caballos en un restaurante. Eso va a ser muy difícil. Eso es aparte, eso es para cuando piden los caballos, se le hace en la Plaza de Toro, lo hacen, él baila un número con el caballo, esta vez es precioso. Y eso no lo pueden pedir en un restaurante, ni en un restaurante van a pedir un grupo grande así, porque no lo pueden pagar. Claro, esto es muy especial, para un público muy especial, en lugares muy especiales también, y valga la redundancia. Y es que realmente el extranjero lo vive, pero también el público español, ¿no? También, también, porque para las bodas lo piden, usa, para las bodas lo piden. Y esto, según el dinero que hay, según el caché, así se hace. Yo recuerdo, Ana, que estábamos en un cumpleaños de un señor que se dedicaba a la construcción, y fue su cumpleaños y nos llevó a una finca, que eso fue espectacular. ¿Por dónde era el finca? Estaba entre San Roque, antes de llegar a San Roque, en una finca de un torero. Yo estaba allí, yo estaba allí. Y aquello era precioso, ¿no? Pero yo, la puesta en escena, qué buen coordinado estaba, ¿no? El caballo con la bailaora, ¿no? Que la seguía, pues que bailaba con ella. Hombre, es que el caballo baila. Sí, sí. Es que la bailaora baila con el caballo, porque el caballo está ensañado. Hace el paso español, y hace esa cosa. Y es tan bonita. Bueno, ¿qué más lleváis dentro del espectáculo? Os piden más, bueno, flamenco también lleváis, ¿no? O flamenco, bailaora, lo de los caballos, ¿qué más podéis introducir en un escenario? Nosotros lo mismo hacemos un grupo con rumbitas para la fiesta, que no quiero hacerlo. No queremos, porque eso no pagan lo que yo estaba acostumbrado a ganar. Y entonces sí se hace. En vez de ir tanta gente, va menos gente, va la guitarra, va la cantadora, una muchacha que tengo. Una de las que iba es cantadora, cantar rumbitas y eso para animar la fiesta. En los restaurantes. Pero nosotros mejor nos dedicamos al flamenco, al baile. Al baile para los grupos. Porque si yo llevo un grupo con seis personas, y los restaurantes están acostumbrados a llevar tres. No puede ser. Y los grupos de cuántas, un mínimo de cuántas personas, y para que luzca, ¿de cuántas personas normalmente es lo más y lo mínimo que se puede llevar? Son seis. Bueno, si quieren más, tengo más. Porque ya ves todo el tiempo que llevábamos y todos están locos por venir con nosotros. Pero resulta de que el flamenco con poca gente para el baile no está bonito. Porque cómo va a ser, salir un traje nada más allí y eso, a salir tres o cuatro. Entonces, lo mínimo que me gusta a mí de llevar son cinco personas. También se pueden llevar cuatro, pero lo que te estoy diciendo. Sí, que además no luce tan poco, ¿sabes? O cómo va a lucir un grupo así grande que se vayan cruzando, que vayan dándole ese arte al baile, hace poquito no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, que hay que adaptarse también a las cosas, ¿verdad? Cada uno no tiene el presupuesto tan grande. Es que te digo una cosa, ya los clientes no consumen como consumían antes. Tampoco, ¿verdad? Cuando estaba la peseta se cobra casi igual que cuando estaba la peseta. Bueno, claro que sí. Porque es que no se puede. El euro es que no, cuando viene a haber un dineral y ahora la factura, que se lo lleva haciendo. El IVA y el venía. El IVA y el venía. Tú de la factura tienes que descontar el IRPF, que es un 15% en la factura. Después tienes que pagar otros 5%. Al pagar el IVA tienes que pagar otros 5% de IRPF, que es un 20%. Y después tienes que pagar el IVA. Y eso va todo en la factura. Tú pides una cantidad y todo eso va en la factura. ¿Qué me vas a contaminar? Lo paga el grupo y lo paga el que te contrata. Es así, si están las cosas. Entonces, claro, uno ya tiene que mirar por esto y contar con todas esas cositas. Pero bueno, ¿qué tenéis para todos los presupuestos? Y eso está muy bien decirlo. ¿Cómo se llama? ¿La empresa tiene un número de teléfono para que contacten con vosotros? ¿O una página web? Porque la página web muchas veces se puede ver las imágenes. Y siendo tu hijo, que ya está mucho más en la era del internet, ¿puedes decirlo? Bueno, teníamos la página web de mi hijo, pero resulta que salió a vivir con la novia y ya no sé nada de página web. Luego yo tenía el email, tenía el correo y he dicho que no, porque la verdad de Dios que no estoy yo muy puesta. Leerlo lo leo, pero después contenta, me cuesta trabajo. Y tengo que estar detrás de ellos. Entonces he dicho que no. Cogido la tarjeta y la doblada. El teléfono y como toda la vida, ¿no? Ahí, el teléfono. El teléfono, el que quiera llama que llame y el que no. Hoy cuéntame ya que estamos sin dar repaso por Flamengo, ¿cuáles son los sitios más bonitos que habéis llevado este cuadro Flamengo? Nosotros el cortillo corte, que vamos que hay tantos. ¿Está aquí al lado, además? Hoy vamos al cortillo corte. ¿Qué bonito es eso? Ahí hizo un grupo, este año está la cosa muy tranquilita, pero la verdad que vienen muchos grupos ahí. Hemos ido también ahí cerca de, ¿cómo se llama esto? Laurín. A Laurín que hay también una placita de toros y también tiene caballos. Y en casas privadas, en fincas privadas. En fincas privadas, bastante. Como la que yo estuve con este... Vamos, mira, por encima de la iglesia de... Es que ahora está cerrado, no sé lo que le ha pasado a los hombres. Por encima de la iglesia de La Campana. Ahí que se ve un barranco que es una casa muy grande. Eso cuando están ahí, que se ve todo encendido. Ahí íbamos bastante... Perdón. Íbamos bastante. Pero ahora no sé lo que le ha pasado a los hombres que no vienen. Él llevaba grupitos y todo eso es precioso. Me hemos ido, yo que sé, a cuantas casas privadas. Han ido al extranjero, no sé por dónde, muchísimos sitios. Muchísimo, porque ahora mismo no te lo puedo decir. Corea, Moscú... También, los países... Yo que sé, yo que sé, yo que sé. Qué maravilla. Bueno, pues, la verdad es que, bueno, hacéis un gran trabajo para fomentar nuestra cultura. Así que, muchas gracias. Y que sigas muchísimos años más con ellos. Muchas gracias a ti. Que lo hemos visto a la puesta en escena, es preciosa. Así que, enhorabuena, muchas gracias por venir hoy aquí. Utiliza un poquito de tu tiempo para venir aquí a los medios. Muchas gracias, yo te lo agradezco. Lo que hacéis. Yo te lo agradezco. Gracias, Ana. De nada. Bueno, pues, vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos enseguida.